Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 29 de mayo la iglesia nos presenta como modelo de santidad al Beato José Gerard. Su nombre significa Dios acrecentará. Nació en Francia en el año 1831 en el seno de una familia de labradores. Parte de su niñez la pasó siendo pastor de ovejas. Su vida de piedad y oración asombra a quienes la conocen. Fue ordenado diácono. Su obispo luego le pidió que ejerciera su misión en el sur de África. Más tarde fue ordenado sacerdote y comenzó su trabajo con un grupo de irlandés. El padre Gerard no solo aprendió la lengua y costumbre de su gente, sino también la manera de pensar, su sensibilidad, sus esperanzas y aspiración. Tradujo el catecismo al idioma de la región y se preocupó por educar y enseñar actividades prácticas para elevar la calidad de vida de la población. En el año 1914 se encontró con una enfermedad que lo dejó en cama. Su interés por las fiestas litúrgicas, su fe en la gracia derramada en cada sacramento y la formación sólida que recibían los catecúmenos, tanto moral como en las verdades de la fe, serán tres de los pilares de su método. El principio de su vida espiritual es el de un verdadero amor de Dios, de un amor puro y perfecto. En una ocasión proclamó, quiero ver todo con sus ojos, conocer con su corazón, alegrar todo por su presencia, hacerse todo para todos para ganarlo para Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios por intercesión del Beato José Yerle la gracia de ser misioneros y que por medio de nuestras obras, muchos lleguen a conocerle y amarle. Soy el Padre Franklin Camacho y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos